Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar López. Nací el 9 de octubre de 1984 en la Ciudad de México. Soy alcohólico anónimo, lo acepto. La primera vez que tomé alcohol fue en la fiesta de mi tío en 1998. Fue su boda. La verdad yo me la había pasado muy, muy bien, sino que al otro día ya me contaron todo lo que hice. Le aventé el guajolote a mi abuelita. Pobre de mi abuelita. Se torció el pie. Qué triste. No, no es cierto. No, no es cierto. Yo pensaba que estaba en mi... Yo pensaba que estaba en mis clases de alcohólicos anónimos, como es la segunda vez que me paro frente a gente. Pero no, no, no es cierto. No tiene nada que ver. Estamos aquí para otra cosa. Amigos de YouTube, esto es La Calle con Edgar López. En este tu canal te vamos a dar a conocer historias, anécdotas, cosas chuscas y hasta gente haciendo visiones. Hoy iniciamos con el chamis, Samuel Escamilla Sánchez, una persona que se dedica a vender agua en el Centro de Izúcar de Matamoros. Y pues bueno, vamos a conocer su historia. Amigos, chamis. ¿Qué pasó, Edgar? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Qué dice la venta? Buenas tardes. Pues aquí, mira. Como todos los días, ¿no? Como todos los días, firme hacia adelante. Muy bien. Sí, así es. Oye, pues queremos conocer un poquito de tu historia, de lo que haces aquí en la calle, ¿no? Queremos saber cómo es que llegaste aquí. Pues bueno, todo, 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 todo tu historia, un poquitito. Y pues también te vamos a... Vamos a ver si el armo también para vender aguas también. Pues yo creo que sí, nadie nace sabiendo. Pero pues le vamos a hacer el intento, ¿no? Pues sí, no hay peor lucha que la que no se hace. ¿Por qué vendiendo aguas, chamis? Pues vendiendo aguas porque pues creo que es lo más viable en la temporada de calor. Y pues más que nada en la calle. Tú sabes que se nos apetece un agua, un refresco. Y dije, ¿por qué no vender refrescos? ¿Por qué no vender aguas? Entonces, pues orgullosamente estamos en la calle. Bien, oye, ¿y has intentado laborar en otro lado? ¿En qué otros lados has hecho trabajo? Pues hemos intentado laborar en otros trabajos, pero pues siempre no hay como lo de uno. No hay como ser nuestro propio patrón. En un trabajo que nos dé para comer, para vestirnos y para cansarnos. Muy bien, oye, ¿y tú has intentado vender otra cosa antes del agua? ¿Le calaste con otra cosa? Pues le calamos con muchas, pero pues ninguna encajó. Y la que más cuadró fue el agua. Y la que más está cuadrando es el agua. Tenemos Coca-Cola, tenemos pexicolas, tenemos manzana, mirinda y por supuesto, el agua natural. Muy bien, Chamis. Oye, y ahorita que ya se ve el frío, bueno, de hecho ya está haciendo frío. ¿Qué tal te van las ventas? Pues ahorita donde es noviembre, diciembre y enero, bajan las ventas. Pero en marzo, abril y en mayo, principalmente en mayo, viene la temporada buena que decimos los aguadores, buena. ¿Y qué tiempo llevas vendiendo esto? Pues en este lugar tenemos desde el 5 de mayo a la fecha. Y en el Mercado Revolución, en la calle Herculano Sánchez, ahí estamos para servirles los días lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Oye, y pues bueno, en este trabajo, en lo que llevas realizando, ¿alguna mala experiencia que te haya ocurrido? Pues en alguna mala experiencia, hasta ahorita, pues gracias a Dios, no. Todas han sido, gracias a Dios, favorables. Muy bien. ¿Cuántas personas dependen de esto? En mi casa principalmente dependen dos. ¿Qué son? ¿Quiénes? Mi esposa y tu servidor. Dos personas todavía en la casa. Todavía no vienen los pequeños. Aún no. A ver si Santa Claus se acuerda de nosotros en diciembre. Así es, Edgar. No, pues hay que escribirle. ¿Verdad que sí? Y seguido. Seguido. Y seguido. Sí, ese día. Y si no, escríbele a los Centro Reyes, si no, pues también, perdón, si no le escribes a Santa Claus y también a los Centro Reyes. A los Centro Reyes, ¿verdad? A ver si se acuerdan de nosotros. Ellos son los más efectivos. Eso dicen. ¿Quién sabe? Le pides uno a cada uno y a lo mejor te salen trillizos. ¿Verdad que sí? O que sea trillizos, ¿no? O que sea uno morenito, ¿sí? O uno pasadito de güero. ¿Uno que se parezca a ti, no? ¿Verdad que sí? Güerito, ojos azules. Soy de ojos azules. Tomás que aquí se derritieron. El sol, este, el sol de los... Sí, me hostigo, me hostigo. ¿Qué tan difícil es, pues, repartir el agua con la gente? Pues yo creo que más que difícil es más fácil agarrarle el modo a la gente, venir a ofrecer tu producto, a expanderlo, para que así te des a conocer por ti mismo. Entonces, aquí, Edgar, como decimos siempre, aquí el cliente es primero que nada. Entonces, este, aquí los esperamos para que el día que se tomen, quieran venir a tomar una Coca-Cola más fría que en el Polo Norte, solamente aquí la encuentran. Con mi amigo El Chamis. Con tu amigo El Chamis, seguro servidor, Edgar. Muy bien, oye, y cuando te va bien, ¿cuánto es lo que ganas? Pues mira, aquí los días buenos y efectivos son los desfiles. Como por ejemplo el 20 de noviembre, que ya pasó, fue muy bueno para nosotros los aguadores. Tu servidor con otro, con otro compañero que se encuentra más adelante, no nos dábamos abasto, gracias a Dios. Cuando de alguna manera te va mal, ¿cómo te sientes tú? Pues yo creo que, que mal, yo creo que el vivir es ganancia. Este, yo creo que nos va mal, claro, en el aspecto de que no vendemos. Pero pues aunque sea para los frijoles, bien que salen, Edgar, y su pedacito de queso y su salsa macha y date por bien servido. Entonces, pues yo creo que, que el vivir para nosotros es ganancia. Los productos bien o mal ahí están y no se te echan a perder. Pero pues aquí, aquí estamos dándole guerra y picando piedra, como decimos vulgarmente. No, como debe ser, así es. Así es, Edgar. Muy bien, ¿y cómo es, cómo es un día normal para ti? Pues un día normal para mí, pues... Desde que sales de tu casa. Desde que salgo de mi casa, al llegar al trabajo y acabando del trabajo, a acabar, a descansar. Y si puedes, si quieres echarte una fría, pues échatela, quien te lo impide. Ahorita estamos sentados aquí, pero regularmente voy a ofrecer al Zócalo. Y ahí es donde se vende. ¿Quién se queda aquí en el puesto? Aquí se queda mi esposa a atender o a veces mi madre. Se queda en echarme la mano. Vamos a vender aguas, a ver qué tal nos va, ¿no? Vamos a ver. A ver, mira. Aquí, este... Echamos aquí el producto en la cubeta. Las más frías de preferencia que tengas. No voy a vender nada. ¿Por qué nada más llevas de 600? Porque por lo regular la gente en el Zócalo te pide chica. Por lo regular. Pero a uno que otro también. Ya salí regañado. Acuérdate que echando a perder, se aprende. Se aprende, muy bien. Y si eres primerista. Nada más así, no me grites porque soy medio sentido. O sea, pues me pongo a llorar ahora. ¿Qué otra cosa vas a llevar? Ah, mira. Podemos llevar, si gustas... No, no, tú lo que por lo regular llevas. Bueno, por lo regular lo que más se ocupa es el aguachica. Mira. Entonces, pues, tú dirás, vamos a calarle. Vamos a calarle, ¿no? No, unas dos coquitas. A ver si Dios... A ver qué onda, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va, ¿no? No, no, no. Mira, ya regularmente entramos así, le damos la vuelta al zócalo, caemos aquí a la mitad del zócalo y nos metemos hacia el kiosco. Y en el kiosco damos vuelta y sales de aquel lado y acaba la ronda, como decimos vulgarmente. A cinco el agua, patrón. A cinco, patrón, a el agua. A cinco el agua, patrón. Cinco baros. Cinco. Así está el sistema. No, 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 no. Vamos, vamos a... Sí, patrón, ¿cómo no? Dani, ¿qué ya está? A ver. Tenemos Coca-Colas, mire usted, jefe. No, está bien, agua. Ya cayeron los primeros cinco baros. Ah, claro, ya cayó lo de la comisión. Ya cayó lo de la comisión. Ya sé que lo del día. Sí, eso. A cinco el agua, patrón. Cinco baros, jefe. A cinco el agua, patrón. Cinco baros, cinco baros. A cinco el agua. A cinco el agua, patrón. ¿Cómo no? ¿Y ahora esto? A usted, patrón. Ya, salió pa'l día. Sí. Creo que voy a cambiar de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! No te vienes porque no quieres. Sí, patrón. Gracias. ¡Gracias! Cómo no? Cinco, cinco patronas del agua. Un agua, doña. Cinco el agua, patrón. Cinco el agua, patrón. Cinco el agua, patrón. Un agua. Cinco el agua, patrón. Cinco. No? No, mire. Un agua. Habrá quienes las quiera, pero quienes ruegue también. Así es, venga. Ahí está mi amiga, doña Pati. Adiós. Un agua, un agua. Pues muchas gracias por dejarme estar en este espacio, valioso para ti por supuesto, de verdad hay mucha gente que está esperando un puesto de gerente, un soldazo inimaginable para poder trabajar y cuando en realidad pues el trabajo está, si lo buscas y se empieza por algo, ¿no? Claro. Posiblemente el día de mañana te veremos ya en tu local. Ah, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Primeramente Dios, Edgar, no perdemos la fe. Pues de antemano, Edgar, cuando gusten venir, aquí está su humilde casa, aquí está su humilde servidor. Cuando gusten, aquí los esperamos. Estamos, te vuelvo a repetir, de martes a domingo, de 12 del día a 6 de la tarde por lo regular. Aquí los esperamos en el callejón Ramos Arispe, entre calle Melchorocampo y la Esplanada del Arte. Aquí los esperamos cuando gusten. ¿Cuál es tu nombre completo? Ah, mi nombre completo es Samuel Escamilla Sánchez para servirles a Dios y a ustedes. Ya está, Chamio. Alias El Chamio. Esta fue la historia de Samuel Escamilla, una persona que vende aguas, una persona que es alegre, muy trabajadora y lo más importante, quiere salir adelante como muchos de nosotros. Todos los jueves estaremos subiendo una historia, anécdota o visión totalmente diferente de lo que te puedes encontrar en la calle. Mi nombre es Edgar López, suscríbete, dale like, sígueme a través de las redes sociales, si no te pegan, por supuesto. A 5 y a 10 el agua, patrona. A 5 y a 10, jefa.